Desde aquí, desde este epicentro de gloria, desde este lugar queremos invitarle a ser parte de esta historia que se ve efectuar en la iglesia Senda Antigua, donde pastorea Abraham Berroa, este es viernes 9 de septiembre, 7 pm, un congreso poderoso, donde estará ministrando el profeta internacional Eddie Zapata y es el servidor del profeta Jaime David. Usted no se puede quedar, adoración genuina, uniendo el cielo y la tierra y una palabra profética que te va a transicionar. Te esperamos allá en la iglesia Senda Antigua, 24 de abril, número 107, llegando al hospital Buen Samaritano, en esta ciudad, la ciudad de Dios, la ciudad donde la gloria de Dios se está moviendo. Y al junto mis hermanos decimos, ¡Amén!